Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lali y esto es Colectivo Anormal. Circunstancias adversas. ¿Qué es lo que pensamos cuando de repente nos pasa alguna situación que no teníamos planeado o alguna situación que aflige nuestra alma? Usualmente pensamos cosas como ¿Qué habré hecho para medicarme esto? O ¿Qué estaré pagando que me está sucediendo esta situación? Y entonces recuerdo cuando en la Biblia nos describen en Juan 9 la vez que Jesús y sus discípulos se encuentran con un hombre ciego y sus discípulos le preguntan a Jesús ¿Quién habrá pecado, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús, que ya saben que es súper sabio, les contestó No ha pecado este ni sus padres sino que estas cosas son necesarias para que Dios se manifieste a través de su vida Entonces, a veces en nuestras vidas nos pasan situaciones que nos van a afligir nos van a doler, vamos a llorar y nos vamos a angustiar pero muchas veces, y no digo que la mayoría del tiempo de repente nos pasan situaciones en las que, bueno, son consecuencias de nuestras malas decisiones pero a esos amiguitos es otra historia Presidiendo en este tema les voy a contar un ejemplo súper rapidito Hace tres años, cuando le detectan cáncer a mi hermana pequeña fue así como que, ah, ¿por qué? ¿por qué nosotros? ¿qué hicimos? ¿Habrá pecado mamá o habrá pecado papá o quién habrá pecado? para que esto aconteciera en nuestras vidas Y entonces, en el transcurso del tiempo entre la radiación, quimioterapia y operaciones comenzamos a darnos cuenta que la mano de Dios estaba sobre esta situación sobre nuestras vidas sobre la vida de mi hermana y la vida de mi familia y comenzamos a notar que gente que no conocía de Jesús gente que había negado totalmente a Jesús comenzaba a creer a partir de los milagros que veíamos manifestándose en la vida de mi hermana Y entonces, entendimos que estas circunstancias son necesarias para que Dios se manifieste y la gente que no le conoce y la gente que no sabe que hay un Dios vivo que hay un Dios que sana cualquier enfermedad realmente existe Entonces, lloramos, sí nos angustiamos en algún momento, sí pero en medio del proceso comenzamos y aprendimos a confiar en Dios a tener la paciencia y es que la palabra paciencia significa soportar sin quejarte imagínate qué nivel de decir Señor, voy a soportar esto y de mi boca no habrá queja alguna porque sé que tú estás conmigo Entonces, esas circunstancias Dios las toma y son necesarias para que Él se manifieste y entonces la gente que no cree la gente que no sabe que Dios existe vea a aquel que está manifestándose a través de tu vida a través de tu situación a través de esa circunstancia adversa y a través de esa aparente oscuridad que está cubriendo nuestras vidas pero tarde o temprano la luz de Jesús prevalece tarde o temprano la manifestación de su gloria se hará notoria y entonces entenderás por qué Jesús le contesta a sus discípulos no ha pecado este ni sus padres sino que esas cosas son necesarias para que Dios se manifieste a través de su vida y también recordarte que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta todo lo que nos acontece nos ayuda a bien y no olvides que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria y eso es todo por el video del día de hoy espero que te haya ayudado y que hayas sido una palabra que consuele tu vida pero que también te rete a que sigas confiando en Dios y que no te quejes tanto y creas más en las palabras que Dios ha dicho sobre ti sobre tu vida sobre tu familia no te detengas no te rindas persiste en oración y créeme que Dios te va a respaldar tarde o temprano la victoria es de Dios Él ya venció la victoria es nuestra así que esto es todo por el video del día de hoy lo puedes compartir con tus amigos que tal vez sepas que están pasando alguna situación y digan no pues quien habrá pecado mi mamá mi papá o yo habré pecado que estoy pasando esta situación pásaselo a ellos y yo sé que Dios va a hablar a sus vidas y va a traer ese bálsamo que nosotros necesitamos muchas veces en nuestras vidas muchas gracias yo soy Lali esto es Colectivo Normal y nos vemos ya sea por este canal o por mi canal bye